Hola chicos y chicas, les dejaré esta página en la descripción del video, aquí pueden conseguir diamantes gratis, van a poder obtener el pase de élite de todas las skins que quieran, van a ser la envidia de todos sus amigos, solamente tienen que descargar estas aplicaciones y seguir todos los pasos y van a ser los más cracks del Free Fire, vamos con el siguiente video. Hey pavos y pavas, bienvenidos a un nuevo video del Champion Squad, les habla Johan Nitro, el Champion, vean chicos hoy vamos con esta excelente novedad, esta AK-47 globo de agua que puede salir en el Megalook chicos, así es amigos, a ver vamos a gastarnos aquí los diamantes a ver si nos sale, a ver por favor, por favor, por favor que me salga, por favore, a ver giremoslo una vez, giremoslo una vez chicos, vamos, 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 joder, joder, pero no, no me ha salido solo 24 horas, no puede ser, que sad, que sad, me salió solo 24 horas, solo 24 horas, solo 24 horas, porque la life es tan triste, porque la life es tan triste, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser chicos, no puede ser, esto está demasiado, o sea, miremos el video de esta arma, a ver, que tal pinta, a ver. Se ve muy chula. Bueno chicos, vean, recuerden ganarse por aquí todas estas medallitas para ganarnos estas recompensas chicos, vean estos de la Free Fire League, entonces vean, apenas tengo 3, necesito 15 para ganarme aquí una cajita de armas chicos, bueno, la K47 y globo de agua, que está chulísima, bueno, me la gané solo 24 horas, es muy sad, quería ganármela permanente, pero bueno, así es la life chicos, así es la life chicos, chicos, todos a apoyar a los equipos, a ver, se van ahí a ese enlace chicos, ahí se va a abrir, se va a abrir, chicos, a ver, dice que quedan dos días para que empiece el mundial chicos, dos días para el mundial, nos vamos aquí a lotería WC, chicos, entonces vean, vean, vean yo por quién he apostado amigos, vean, aposté acá 10 por Anahuac, aposté 10 por Teca y bueno, nos daban 30 y como no sabía por quién apostar 10, aposté aquí por los chinos, porque los chinos me parece que son súper pensantes, súper estratégicos, entonces, por eso aposté por ellos, a ver, de mola a quién apoyar más, a ver, a ver, a ver, a ver, si le voy a apoyar más, qué sucede, me cobran diamantes o qué, no, 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 no me deja, no, no me deja, no me deja el parecer, a ver, apoyar más, apoyar más, sí, 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 quiero apoyar más, quiero apoyar más, no chicos, no me deja apoyar más chicos, entonces, ya saben chicos, todos a apoyar a Anahuac eSports de Colombia y todos a apoyar al Team Teca, al Team Teca de Argentina, chicos, todos a apoyar amigos, apoyar muchísimo a estos equipos, bueno chicos, ya saben, aquí vean estas recompensas, están brutalities, vean, a partir del 6 de abril, vean todas estas recompensas que se nos vienen, chicos, acá, la tabla del mundial, por acá, vean, por ver el stream, chicos, nosotros también vamos a tener el stream, chicos, entonces, súper pendiente, les van a dar recompensas, muy, muy, muy guapas, aquí vean chicos, esta, la camiseta del mundial, chicos, que yo ya la tengo, chicos, a ver, se las voy a mostrar, chicos, se las voy a mostrar, chicos, para los que no la tienen aún, chicos, pónganse las pilas y gánense todas esas recompensas, bueno, veamos por aquí, uff, está la globo de agua, la globo de agua, vean, vean cómo se me ve de chula, la voy a equipar a tope, la voy a equipar a tope, y voy a mirar por acá, a ver, a ver, a ver, la ropa, la ropa, la ropa del personaje, no, 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 la ropa, la ropa, la ropa, cracks, toca ver la ropa, la camiseta, chicos, pues no, no es de la que, uy, vean, esta chaqueta, uff, está muy chula también, una que tengo por ahí, esta me la gané también, se le ve muy chula a la Yato, esta chaqueta, y vean, la camiseta oficial del mundial, pues no es la que mejor se le ve a este crack de la Yato, entonces, pues ya saben, yo me voy aquí con mi pinta más chula y fresca del pase élite de dragones, chicos, así es, chicos, todos súper pendientes, vean, se pueden, se pueden ganar, espero que ustedes sí se puedan ganar esta, esta AK-47 de globo de agua permanente, a mí solo me salió 24 horas, 24 horas, chicos, estuvo tremendamente sad, estuvo tremendamente sad, bueno, miremos por acá qué recompensas tenemos del clan, a ver, un voucher, genial, 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 sí, hicimos, chicos, vean, el bingo del mundial, chicos, aquí ya me he completado varias, ahí voy a tope, ahí voy a tope, estoy jugando, a ver cómo, cómo lo logro, a ver, me faltan aquí varias, entrar a Free Fire, 4 de 5 días, rebelión de la muerte, uy, me toca ponerme a jugar a rebelión de la muerte, sentarme más veces en el trono, me toca estarme muy pilas, ya sé los lugares con el video que vimos ayer, pero pues no he tenido tiempo, chicos, toca matar mucha gente, ganar acá unas 3 partidillas, chicos, aquí también matar más gente, y ya, y liberar aquí el escudito completo del mundial de Free Fire, chicos, bueno, chicos, eso ha sido todo por este video, chicos, en la noche vamos a estar haciendo un directillo, amigos míos, les dice, Johan Naito, el champion, chicos, dejen un tremendazo like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, bye, bye. Chicos, si quieren que sorteemos todo el pase elite del cazador de dragones, no olviden suscribirse al canal, chicos, recomiéndenselo a todos, necesitamos crecer muchísimo el canal y llevarlo a tope, chicos, vean, se pueden ganar este paquete mata dragones, vean, esa skin está tremendamente chula, y también está el paquete de la cazadora de dragones, chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar un tremendo like, chicos, y seguirme en el Instagram, que estará ahí, ahí se los muestro, chicos, bye, bye.